Ay pues aqui estamos gente. Namos ahora mierda. Yo estoy muy feliz. ¿No es verdad? Eramos regulados. Es el piso... A ver güey. A ver güey. A ver güey. ¿Le dije así? Ese es el chile de chinguito es puto. No es. No es puto güey. No güey. Es putote güey. Es putísimo güey. De hecho le dicen el policial es un gato. Porque le gusta meterse la macana Y ni como debatir eso ¿No ves como iba el matute con su macana? Igual el changuito va y se me fue como... Y se queja de mi, y se queja de mi No, 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 yo hablo del changuito No, pero yo digo de que ustedes... Yo lo he visto De repente estaba borracho, luego se puso otra vez en su juicio Y otra vez estaba borracho A mi vaso ya le salieron ojos y me quedo viendo feo Ya me voy a tomar Vamos a tomarse un cafecito rápido Es que se escuche que estoy agitando mi café Ya se me bajó lo pedo Ahora estamos a grabar ¿Qué vamos a hablar? ¿Usted chingase su ampel para que se la baje lo pedo? Al rato que le de un pinche paro cardíaco, cabrón La taurina, doctor Imagínense, tomando alcohol y luego se pone su taurina Y al rato que le de un pinche paro cardíaco para andar mezclándole Lo que sea, doctor Lo que sea por estar bien para nuestros seguidores Y para el... ¿Para el? ¿Para el qué? ¿Para el podcast? ¿Para el podcast? O sea... ¿Nos parecemos al Lonkemoco? ¿No? Este... Vamos a hablar entonces Este... Esta taberna del gamer Porque la verdad este... Está más chido Estamos aquí corriendo Nos pusimos... La verdad es que sí, ya estamos medio... Ya estamos medio... En copas De hecho no... O sea, vamos a usarlo en estos No queremos grabar De hecho no, y este... Muchas gracias por escuchar la taberna del gamer Hasta luego Me quedo... Me quedo... Me quedo a punto de darle click al... A parar la grabación Pero dice... No, güey, no mames... Ya vamos a... Vamos a grabar... Por eso nos pagan No, que se nivele Porque luego hay podcasts en los que nos tardamos mucho Este que sea de unos 5 minutos ya... Sí, es decir... Es que luego se quejan... Ah, güey, no man... Es pinche taberna... Esto dura un chingo... A ver... Venimos a ponernos pedos, cabrón... No... ¿Tú qué crees que venimos? O sea... ¿Cuándo te... O sea, cuando vas a una fiesta... Como cuándo te dura tu... Tu primera de vida? ¿Cuántos toman? No, pues ni 5 minutos Ah, cabrón... No, pues este es un chiborrachote... ¡Chiborracho, güey! Oiga a mí... No, este... Ah, güey, déjale hacerle voces, güey... Hasta acá es mal, cabrón... Ve que creciste en los 90, güey... Se nota que eres mal de genios de vez, güey... No mames... Este... Vamos a hablar de... De dos clientes que consideramos en esta taberna... Que son bien putos... El changuito, el primero... El changuito, ajá... ¿Y el otro? No quiero mencionar yo... Porque no me quiero meter en pedos... Menciónelo, menciónelo... Yo no... No sé... Dice que escucha esto... Queremos... Voy a mencionarlo... Porque dice que escucha... Y no más quiero ver que me la haga la pedo... Pero usted no la... Usted... Usted... No diga nada... A ver si lo escuchará... Vamos a hablar de GZ3... Vale... Y... Este... La experiencia que tuve... La última vez que fuimos a grabar su canal... Que pinche violento se puso... Sí... Se puso intenso... Pero antes de... Vamos a iniciar... Esto vamos a presentar... Hablemos esta primera parte de... De estas dos celebridades... De estas dos celebridades... Exacto... Uno me paga... El otro no... Pero bueno... Mi pedo... Este... Y ya después hablamos en tema... De lo que... De que vamos a hablar... De los juegos de PC... De los juegos de PC... Los... Pero los más chivos que hemos... Los más chivos que hemos jugado... Que hemos jugado... Sale pues... Yo soy Gidrakun... Y esta conmigo... Que friend... Y esto es la TV Nerdogamer... Y aquí... Iniciamos... Pues bien mi querido... Que friend... Vamos a hablar... De estas dos celebridades... Como bien... A ver... Ustedes díganos... Como estuvo... Como estuvo ahí el pedo... De que... En la anterior o... No, no, no... No, no... En la madrisa que le pusieron... A ver... Me pusieron la madrisa... Vamos a recapitular... Ajá... Sí, sí, sí... Estábamos grabando un podcast... En las instalaciones de grabación... Hagan de cuenta que es como... La Jusco y Televisa... La Mermex... La Mermex... Y este... Este... Hagan de cuenta que yo soy como... Usted es de Azteca... Porque soy más humilde... Ay, más humilde güey... Tiene más malo el Salinas... Que el... Azcárraga güey... Bueno... Hagan de cuenta que yo soy como... Ñuca Ramos... No, no es cierto... Ya decía yo que se andaba creciendo en el busto a usted... Y usted es como Pedro Sola... ¡Ah! Me lo chingué... ¡Ah! Ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Ya no hay que tomar tanta... Ya no hay que tomar... Ya no hay que tomar... Hicimos cada... Pero... Chíquese la diferencia... O sea... No más chíquese la diferencia y el ambiente güey... Porque esa vez... Es que empezó bien... Todo... Todo estuvo bien... Hasta que llegamos... Nos enganchamos... En el debate ese... En el debate de... Vamos a mencionar... Sí lo podemos mencionar... Sí, sí, sí... Yo creo que ya puede estar escuchando esta... Este... Fueron los controles... De movimiento... Ajá... ¿No? Que si eran revolucionarios... Que si no... Que si eran innovadores... Innovadores... Y este... Cada quien tenía su punto de vista... Y hasta ahí creo que íbamos bien... Como usted lo dijo al final del podcast... Podríamos estar de acuerdo o no... Totalmente así... Este... Cada quien... Cada quien tiene su opinión... Es respetable... Y creo que hemos grabado... No sé... Y yo no quiero decir que fue factor... Pero nada más para resumirlo... O sea... Este... Contextualizarlos a los que nos están escuchando... Como es todo el pedo... Este... Hemos discutido en otros temas... Y no hemos estado de acuerdo... Usted y yo... Sí, sí, sí... Y hemos terminado las grabaciones... Y todo sin pedos... Y cada quien... Todos felipes con tenis... Y sin broncas... ¿No? Pero ese día como que sí nos prendimos... Nos prendimos... Nos prendimos... Y el Kefren que no... Y yo que sí... Ahí me recuerdo la de... Y el Kefren... 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 De cómo sería ahí... Bueno... Ya no va... Oye wey... Los que nos están escuchando... Estos peños... Estos weños que están haciendo... Bueno... Les doy la idea... Ah no perdón... No les parece... Cortenlo... A Chile... Voyense a ver este... No wey... Yo iba a decidir a la Windy Gale... Si se van... Si se van... No se vayan... Por favor no se vayan... Este... No... Este... Estábamos escritiendo esa parte... Y... Siento que sí se le... Se elevó más del nivel... Porque no nos ponemos de acuerdo... ¿No? Pero creo que... Bueno... Ante todo así fue como de que... Pues... Tú tus ideas... Yo las mías... O sea... Quien defendiendo su punto... Pero al menos no lo sentí... Bueno... Al menos yo... Como que... Es que como que nos aferramos... Ajá... Es que hay veces que... Hay veces que hemos discutido... Pero como que... O sea... Intentamos llegar como a una mediación... Ajá... Y en este caso sí fue así como muy radical... De tú en tu punto... Y yo en el mío... Y no nos movimos... Ajá... Hay veces que sí como que... Bueno... Tienes razón en estos puntos... Y ya llegamos a un acuerdo... Pero esa vez fue... No... No... Ni de aquí para allá... Ni de allá para acá... Sí... Ninguno sería digamos... Ajá... Y luego para colmo... Este... Yo siento que también como que... Lo que no te dejaba... Y lo digo desde mi punto de vista... Como que no te dejaba... Este... Pensar... Como que no te dejaba reflexionar bien... Fue que esta persona que nos estaba acompañando... Este personaje... Este... Estaba fastidio y fastidio... Durante todas las grabaciones... Sí... Te estaba... No... Pero de todas formas... Yo sigo en mi punto... O sea... A lo mejor ya en un futuro... O sea... Como siempre lo hemos hecho... Llegamos a mediarlo... Pero bueno... Yo sentí como que... Que llegó... Como que te ponías a la defensiva... Diciendo... A ver... ¿Quién me va a atacar? O sea... No sé si te viste tú... A lo mejor en el video se ve... No era video... Era podcast... Pero hubo un video... Pero hubo un video... ¿Qué anda tirando aquí... En las instalaciones? Este... Había un video... Previo... Que este... Ahí también como que... Sintiste cierta... Este... Como ataque... ¿No? En... Fue podcast también... No más que... Grabamos este... Dos podcast... Seguiditos... Este... Y si estabas así como... ¿Qué pedo no? Volteas... Yo si te veía así como... ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Para dónde... ¿Para dónde... ¿Para dónde volteo? No? Es que yo era así como... El... El entrevistador... O sea... Yo tenía así como que... A ver... Tu turno... Tu turno... No... Es que tú me conoces... Y tanto tú como... Cuando vienes aquí... Y cuando... Cuando yo voy allá... Como que ya hemos adoptado el rol de... Como tú lo has dicho... ¿No? Soy parte de... O sea... Entonces... Y ya no me siento como... Que me entrevistas cuando voy a tu canal... Y ya me siento como... Que soy parte de... Y tienes que también... Este... ¿Cómo se dice? Dar la cara... Dar la cara... A portar, ¿no? O sea... Como ser... Soy de aquí... Y tengo que dar... Mi presencia al canal... Y en ese momento... Te sentí así como que... Bueno... ¿Qué pedo güey? Volteabas para la derecha... Volteabas para la izquierda... Y como estabas en medio... Y luego... Aquel güey te estaba dando... Cada rato... Un madrazo en la espalda... Sí... En el lomo... Un madrazo... Cada rato... Y luego... Acepto la responsabilidad... De mis acciones... Yo también... La cagué porque... Siento que lo probé... Fue el detonante usted doctor... Yo le dije... O sea... Yo nada más dije... Y cada quien se deja llevar... Ah... Bueno... Porque yo se le dije... Pues dale un putazo güey... Y aquel güey va... ¡Pum! Ah cabrón... Y dos... Y tres... Y cuatro... Y este... Porque recordamos... La vez que... Nos conocimos... Que hemos comentado... Miles de veces... Aquí y allá en su canal... Que un día usted... Este... Como un pierrotazo... Un pierrotazo... En el... Entre el pecho y el... Y el brazo... El hombro... Y este... Y... 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 No suspire... No suspire... Es que me acuerdo del putazo güey... Me quedé sin aire... Este... Y... Y regresando a... A esa grabación... Ya le atiro por viaje... El putazo que le daba... Sí... Le atiro por viaje... ¡No cabrón! ¡Pum! ¡No cabrón! ¡Pum! Y yo así de... Pues voy a hacerla de diablito güey... ¡Pégalo otra vez cabrón! ¡Madres güey! Sí... Y... Sí los putazos... Sí los putazos... Sí los por viaje... Y ya sentí cuando... Cuando llegamos a ese punto... Como que este se calentó... Y dijo... Es que no lo dije... O sea... Yo lo que estaba haciendo... En esos momentos... Pues era defender mi... Punto de vista... Porque... Siendo sincero... Los dos estaban pensando... Digamos que diferente a mí güey... Y lo que tú me argumentabas una cosa... Y este otro también... Pues yo era el único que defendía digamos ese... Ese... Ese punto... Pues obviamente sí tenía que estar así como... No güey... No es que esto es así güey... Pero ese güey... Pero ese güey... Ese güey tampoco no te... O sea... Sí siento que... De cierta manera se inclinó... Y más como... Ya no sé si se le haya inclinado doctor... Yo la verdad no sé... Yo me fui a... Se inclinó... Se inclinó... En mi... En la pulsera de mis ideas... Ah... En mis argumentos... No haga esas pausas... En mis argumentos... Soy como el peje... Acuérdese que soy como el peje... Perdón... Y este... Y llegó un momento... En que... Eh... Dijo la definición... Y como que yo dije... Ahí está... Entonces estoy de acuerdo... Estás de acuerdo con lo que yo dijo... Y él... Acentó... Dijo... Pues es que sí... Como que usted se siente todavía más... Este... Abordado... Y agarró que el güey... Eh... Momentos después... Y le volvió a dar otro putazo... Y fue cuando dije... No... Este güey se está pendiendo bien cabrón... Y creo que me... Me volteó a ver... Creo que vio que le dije... Ya mejor no le digo nada... Porque... Y sí me vio... Creo que sí me vio... Porque dije... Y porque sí... Lo... Yo lo vi... Lo creo que dije... No... Este güey ya... Del putazo que le acaba de dar a este güey... Se van a armar los chingados... 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 Y yo dije... No... A lo mejor este... Aquí le paramos... No vaya haciendo que este... Entre los dos nos vayan a querer dar guiolín... Y no... No son de esos... Pero sí... Yo noté que ese güey también... Ya después de ese momento... Como que empezó a picar... No... Ese nomás era de... Este... Porque no tenía como que también... Como que cierto argumento... O sea... Que nomás decía yo algo... Es que sí... Y tú dices algo... No... Es que también... O sea... Yo así de... Güey... Primero dijiste que sí de mi parte... Y ahora dices que... O sea... Decídete... ¿No? Entonces... Si apoyar su idea... Al cien por ciento... Sí, tomar de un lado, digo... O apoyar mi idea... Al cien por ciento... O... ¿Por qué no? Estaría... Estaría un bien chingón... No... También podría haber sido... O estar... Estar... También adoptar mi... Mi visión... Y decir... Es que yo pienso... Que es así... ¿No? O sea... Otra teoría... Otra idea... Diferente a la suya... La tercera idea... Otra... Exactamente... Como le digo... Mediar... O sea... Dices... Pues es que... Es tanto esto... Como el otro... Pero en esta... Ajá... Llegó un momento... Que nomás estaba así... Como que picando... No... No... Toma güey... Así como... ¿Cómo lo hacen los japoneses? Así... Sacacaca... Así... Y yo así de... Espérate cabrón... Que nomás... Entonces... Este... De tanto putazo... Yo dije... No... Como que el Kevin ya se está... Este... Calentando... Ya mejor no digo nada... Y... O sea... Por este... Por el lado... Hoy ganaste güey... Porque ya... 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 Que los putazos se van a poner al de a peso... En un traje doble playera... Para cuando me salpique de sangre... Pues ya... Vale verga... Y entonces... Sí... La verdad es que sí se puso... Se puso intenso... Se puso intenso la asunto... Pero el otro estuvo... Me... Me agradó... O sea... Porque como dices... Como que siempre llegamos... A un... Acuerdo... O sea... Pero en este... Respecto... En este tema... Así como muy polarizados... Este... Y me latió eso también... Es que... Está chido que se valga también eso... Sí... Y no... Porque al final de cuentas... Yo lo he dicho mucho... O sea... Este... No está mal que... Que discutamos... Pero al final de cuentas... Tú tienes que llevar... Tú tienes que llevar algo de mis ideas... Y yo me tengo que llevar algo de tus ideas... Y cuando llegamos a un acuerdo... Es por el bien de nosotros mismos... Como gamers... O sea... Al final de cuentas discutimos... Y vemos los puntos buenos y los puntos malos... Pero tenemos que llegar a un acuerdo... Para apoyarnos... Y... 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 Y a los que les llegamos... A nuestro público... Darles ese mensaje... ¿No? De no pelear entre nosotros... Sino discutir... Pero es que al final... Y llegar a un acuerdo... Sí... Bueno... Hay que tomar que... Todas las discusiones... No quiere decir peleas... O sea... Es que es a lo que voy... Exactamente... Quiero eso... O sea... Que mandemos ese mensaje... Precisamente... Y bueno... Yo... Este... Terminamos... Esta... Esa transmisión que usted menciona... Y pues como... Normal... O sea... Ese fue el tema... Se quedó ahí el tema... Y ya... Güey... Y ya... Ay... Qué bueno que me recuerdo... Terminamos la grabación... Y quién dijo... ¡Cámala güey! ¡Cámala! Llamámonos güey! Porque... Tienes que ir a trabajar... La chingada... Sí... Tenía que ir a trabajar... Pero... ¿Quién fue el que dijo? Yo no dije nada... No... Fue lo que... Yo creo que ya sintió los putazos encima... Y dije... ¡Vámonos! Y luego... Ya cuando íbamos a trabajar... Ay... Voy al baño... Y tú y yo te acompaño... ¡Hiejos! ¡Chesputs! Y tus malditos celos... ¡Chesputs! Es que sí... La neta sí fui al baño con él... Porque le dije... Ya güey... O sea... Es que me dijo... No sé cómo le llevo al Kefler... Y al baño le dije... Que son pareja... Muchas felicidades Draco... Draco, ni gente otra vez... ¡Qué bonita para él! ¡Qué bonita para él! No, no, no... Me dijo eso... ¿Por qué se pone rojo? ¿Cómo le dio al Kefler? Si quiera este... Si quiere con usted... No... Si... ¿Qué es mi...? Son mis amigos... Mi crush... No los discrimino... Oye que me voy... Se quedan solos... Y aprovecha el momento... No los discrimino... ¿No los discrimino? ¿No los discrimino? ¿No los discrimino? ¿Qué? Decirme que lo amas... No, que es tu crush... No... ¿Qué eres tu crush? Me dijo... Es que... Draco tiene algo... Que no sé qué... Ah no... Yo sí le dije... Yo tengo mi mujer... Y no puedo estar contigo... Definitivamente... Entonces... Se fue... Nada más lo usa como aventura... Entonces doctor... ¡Fuertes declaraciones! Si yo no lo quiero acá... ¿Por qué me lo avienta? Me va a dar unos putazos... Como a usted... ¿No? Porfa, porfa, porfa... Si yo desde... Fíjese... Desde aquella experiencia... Por eso lo digo cada rato... Para que no se le olvide... Que me vi... Sando chingadaso... Y este... Fue lo que fortaleció... Nuestra amistad doctor... Nada más recuerda... Que falta el de aquí para allá... Para que quede bien fortalecido... ¡Ya me dio uno! No sé... Ah chinga Juan no... Juan... ¿Yo? No... De hecho... Sí, sí me dio uno... Fíjese que yo no soy de... De así eh... Y no me acuerdo en qué video fue... Que hasta me dejó así... Vayendo mi brazo... ¡Hazaste Ramón! ¡En serio! No, a mí todavía recuerdo... El día que me... Mi control... Que me tiró en el piso... En plena grabación... Eso estuvo bueno doctor... Va a ser épica... No ma... Si me encaje los análogos... En las malgas... No ma... Para mal me lo ponen en la bolsa trasera... No sé si no se rompió... Pero para mal es una lámina... Sí... La neta sigue... La neta aguanta... Hay que reconocer que los controles de Xbox... Aguantaban... Aguantaban el madrazo... No pero... Este... Yo no recuerdo darme un chingadazo... Sí... Me dio uno... Quiero pruebas... Voy a buscar en todos sus videos... A ver cuál fue... ¡Me puta madre! Creo que era de los que cooperábamos así... Este... Usted y yo... Porque ve que hicimos una temporada de cooperativos... Creo que fue en esos... ¿En esos? Creo... Pero cuál... ¿Cuál sería? No me acuerdo... Pero voy a buscar el video... Sin todos esos... Usted siempre me decía... Vamos a jugar tal juego de los que usted dominaba... Y siempre me da un chingadazo... ¿Cuál? Mario... Por ejemplo... Yo no aprendí a jugar Mario 3D World... Aprendió chingadasos... Aprendió chingadasos... Y hasta cuando íbamos en el mundo especial... Le enseñé como 20 veces el mismo movimiento... Doctor... No puedo creer que no se lo aprendiera... En vez de que me digieran... No güey... Te comparto los ítems... Mira aquí... Y lo sacas... No más veas como agarraba... El pinche jefe... Han hecho la chinga... No 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 no... Voy a agarrar todos los ítems... Y las estoy haciendo... Y lo... Uy... Y usted se robaba mis ítems... Porque eran compartidos... ¿Y eso qué? Se los robaba usted... De las mías... Yo los recolectaba... Usted se los robaba... Yo no tengo la culpa del juego... Yo no lo inventé... Pero bueno... Este... Ya no hay que re-robarlo... Es un momento... Si me duele mi hombro... Jeje... Ya estábamos con el... Con este güey... De ese día... Y sí... la verdad es que si se puso, se puso punky, el asiento, usted que no aguantó para, yo estaba debatiendo usted así como que yo ya no, ya no digo, ya no se que decir, ya me voy, si ustedes miran esto, osea que es como entre blanquito y pálido, todos me conocen también, y este, ese día estaba como entre rojo y morado, osea imagínense como estaba, me va a amasajar aquí el wey, yo estaba defendiendo mi punto de manera firme, le vi a cara de Jason Ward así, 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 en una de esas, ya no me faltaba mi máscara de hockey, el machete wey, yo nomás buscaba el pinche machete, que lo sacaba, y luego aquel cabrón prendiendo mecha, y así se la pasa todo el tiempo ese wey, y estaría chido que lo hicieran a un igual, estaría, estaría, eh, así como el se le planteamos a yo, si, al chinguito, si la está escuchando, que hace que no creo, yo tampoco lo creo, este, pues ya va, se va a dar chingar, no, pero pues, vamos a prenderlo así como el chinguito, osea, no va a saber ni cuando, ni en que momento, no, osea, pero por ejemplo el chinguito no sabía ni siquiera, no, de esto, que hacia ayer, si el GS3 se está viendo esto, sabe que si en algún momento se pone loco, va a saber, va a decir, ah, esta es la broma, a ver, somos honestos, yo le pregunté, has visto mi canal, si wey, va a ver tus videos, todos, los míos ni los ve, wey, por por eso te digo, osea, ni yo, osea, ni yo, ni los míos, wey, osea, yo me caga, osea, la neta, me caga hacer la edición, luego cuando me doy cuenta, ya lo subí a youtube, y luego decimos, oye wey, porque sale un comercial, yo soy yo, no, en el minuto, en el minuto tal y en el segundo tal, y yo, ah, pendejo, en la puta edición, y creo que te consta, también que lo has visto tu, te das cuenta que ya los, estoy en la puta edición, un pego videos ahí, y ya no me dan ganas de devolverlos a, yo si los veo para ver como quedan, yo, osea, los hago, pero yo creo que estás, en chingas, bueno, es que si son vidas muy, muy largas, si te pasas tu vida, no, ya voy, ya, así como ya quedo, y es que la verdad que nada más tengo como que pocos, dos días a la semana para poder hacer esta chamba, entonces agarro uno de ellos para todo el puto video, entonces de cuenta que todo ese día lo hago, y como estás, imagínese usted que tiene al menos este, el equipo que lo hace rápido doc, imagínese yo, yo con mi, tequelapes, pero usted tiene todos los días de la semana, bueno, fuera doctor, bueno, fuera, pero pues no, entonces este, y ahora vamos a hablar del ave popularizado, ahora con el novio changuito, el arte ego del GS3, el novio changuito, el changuito, que le sufre usted con el changuito, a ver, cuénteme, es una pinche diva, cabrón, es una diva, cabrón, osea, que cuénteme, cuénteme, y dices, vamos a grabar, ay, este, déjame ver que ficha tengo disponible, y este, yo te aviso, pasan dos meses, que pasó cabrón, me ibas a avisar, a ver, ay, es que estaba muy ocupado, pero, es que te parece, este, el sábado, ay, no lo sé, déjame ver, deja pedirle permiso a mi mujer y a su suegra, y a mi suegra, y te aviso dentro de 15 días, y así, güey, así me la trae el puto, entonces llega un momento en que, pues, ya, ya no le voy a preguntar, pinche rojo, ni a mi vieja le ruego, cabrón, no mames, y pasa el tiempo, y de repente, así, de la noche a la mañana, un sábado, o un vio en esa noche, mañana voy a las instalaciones para ir a grabar, así, ah, cabrón, no mames, güey, ya tenía planes, ya tenía planes, cabrón, voy a ver la de eso, dos, güey, no mames, lo tomas o lo dejas, es que no puedo otro día, güey, si quieres, no, es que me voy a Europa, y dices, no, güey, ya vamos a grabar, cabrón, vale, es el patrón, es el patrón, güey, hasta eso, fíjate que, este, luego sí critica al cabrón, eh, sí, güey, luego, o sea, yo entiendo, y por eso, o sea, respeto esa parte de, porque a pesar que en la actualidad no estamos metidos en, no tiene consolas, no tiene tiempo, este, sabe un chingo, güey, o sea, conoce autores, este, bueno, sí, autores, escritores, productores, este, gente como que, como llamaríamos a Hirokojima, este, productor o, este, creadores, creado, o sea, conoce un chingo de gente del medio de, de cosas, y en persona, güey, los conozco en persona, porque es el changuito, digo, yo, 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 si fuera el changuito, yo ya mi, y necesariamente este podcast, si lo escucha el changuito, porque escucha los de allá, y los de acá, güey, sí, 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 me ha constado que el changuito, este, hasta ve mis videos, a veces, apenas me comentó uno que hice de preguntas y respuestas con suscriptores, este, sí, contestó una de las preguntas que hice ahí en el, es cabrón, te digo que es cabrón, es que el changuito, este, el changuito, güey, o sea, yo creo que este güey sí podría hacer una licenciatura o una maestría en videojuegos, tal vez, o sea, porque sí se sabe, en la historia del videojuego, en la historia del videojuego, sí, 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 pues, lo digo que es el nombre de videojuego, o bueno, el, es que el nombre de videojuego, ¿cómo se hace ese besado? ¿alguien? 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 El señor videojuego, este podría ser como que el sucesor del señor videojuego, este yo creo que sería el mayatón, el mayatón, sí, el mayate de los videojuegos, el mayate de los videojuegos, sí, me gusta, me gusta el apuro, porque sí sabe, la meta, sabe, cada quien se sabe, ¿no? y le pregunto de este juego, no, güey, que uso todo, güey, ¿no? Y, por ejemplo, pues, a mí se me van los datos, o se me va algo, por ejemplo, hablamos de un juego, este, no sé, Fortnite, como si, que le caga el Fortnite a este güey, ¿no? Y te digo, ah, no mames, es un juego de disparos, y me digo, ¿tás mal, güey? Terminamos de grabar, estás bien pendejo, güey, ¿cómo se te ocurre decir que es un juego de disparos Fortnite, cabrón? No, 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 es un disparos, pues sí, no es más disparos, ¿no, pendejo? Es un Battle Royale, cabrón, ¿cómo confundes al público diciendo que es un juego de disparos, pendejo? Estudia, cabrón, es que es muy exquisito, así, así, así de cariñoso, y tan tranquilo que se ve en el video yo me imagino adentro de él cuando dice una cosa así este hombre, ahorita me las va a pagar hijo de la pinche madre hay momentos en que si ya son a lo mejor muy asuntos mis errores que si me corrigen, pero lo hace de manera muy sutil, no se si los he escuchado no tan sutil pero pero bueno, si lo has escuchado no, no, es eso, es otra cosa pero si es sutil no, dracón es que creo que te vas por otro lado ese güey te tira directo ahora imagínate ya cuando pinche ignorante terminamos así luego hay veces que si lo hace con tacto no se sus tactos esto parece como estas series de Eugenio del Vez cuando hacía como remembranzas vamos a recordar a Didi y sacaban este, como se llaman estos los errores los bloopers y agarraba algo y terminamos de grabar me decía así muy este de manera cortesa muy contacto oye dracón es que acabaste de mencionar que este que el juego de Last of Us fue creado por Activision y pues la verdad no güey la cagaste que pendejo la cagaste es el anti-dog o sea como te ocurre decir que es Activision pendejo yo así y por qué no me corregiste pues no mames güey hasta me le sacaste de onda lo tuve que investigar hasta pendejando yo así de no güey es de Naughty Dog y tú ya dónde sacaste tu pendejada que es de Activision y yo sé no pues se me fue fue horror perdón los golpes es que no los azotes no mames hasta eso no es tan violento no mames güey estás bien pendejo es de Naughty Dog violencia verbal doctor si si me saca de lanza ese güey me saca gacho de onda bien cabrón pinche chelito entonces porque vean como nada tienen sus amigos que anda haciendo usted doctor bueno estábamos hablando de de sus amigos de mis amigos si los amigos del Dracona así se va a llamar este podcast los amigos del Dracona nuestros amigos güey no mames no se oye no se oye doctor es que dices los amigos del Dracona y estamos hablando del EGC3 vamos amigos pero para ti que es un amigo entonces no lo sé de su definición para mi amigo es un güey que no te solapa tus errores que está contigo en las no tanto en las buenas pero en las peores es este alguien que no es de tu familia pues eres capaz de apoyarte al 100% y obviamente pues ese te lo he perdado o al menos eso no lo vi lo último entonces entra en el modo conocido bueno es que por eso te digo o sea y por ejemplo yo como a muchos los que te digo es que es mi amigo a ver espérame para mi eso es mi amigo porque si he tenido este no sé si esté bien dicho amiguillo pues a ver a qué llamaré amiguillo este pues como un güey que no más está para el desmadre para echarle a su papá y toda esa parte cuate cuate yo cuate entonces este esa es la diferencia ¿no? yo consigo un amigo amigo a lo que es un amiguillo ahorita me vino a la mente esa frase más que mi hermano eres mi brother no sé si la llegó a ver más que mi hermano eres mi brother lo voy a mandar a mi carnal ya me puso a pensar cuando la leí la primera vez así es y es que este pinche changuito así se pone bien intenso o sea se ven bien tranquilos pero penta cámaras como que es el personaje guarda la compasura obviamente por eso digo que se porta como una diva es como María Félix María Félix o sea tú la veas en el cine y dices ay güey como que impone ¿no? pero ya fuera de cámara dices pinche vieja mamón la hija de la chingada ¿no? perdón no sé si nos estoy escuchando el changuito yo creo que no porque ese güey nunca me escucha pero sí pinche vieja viva pinche viejo vivo no es cierto chinguito no es cierto entonces es como Juan Gabriel es el vivo este sí güey sí 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 no sé si se mueve igual que Juan Gabriel pero ah no sé no por eso digo tampoco sé tampoco sé pero por eso dije no sé si se mueve como Juan Gabriel pues nunca me hubiera surgido esa duda la verdad doctor pues no tú tampoco es que Juan Gabriel no sé si llegó a ver sus conceptos de Juan Gabriel sí y tenía sus bailecitos a lo mejor changuito a lo mejor específica qué movimientos doctor pues es que changuito no va en los bailes güey por eso se supone que vamos a hablar del podcast ya está nos vamos a ir vamos a hablar rápido de los juegos de PC vamos vamos a ver en batería vamos a ver en batería todo chido esta primera parte bueno este juegos chingones que haya probado esto en PC o sea hay varios hay varios Age of Empires Age of Empires sí fíjese que a mí no tanto a mí sí me gustaba sobre todo porque en aquel entonces me gustaba muy la historia y este había un apartado en el que podías así leer la historia de cada uno de los personajes o de las campañas por ejemplo Juana de Arco y te criticaba que no era eso me gustaba mucho este ¿cómo se llamaba? porque yo agarraba el de los de los mongoles ¿cómo se llamaba este güey? Atila 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 exactamente sí sí ya me acordé esa parte pero a mí me gustó más yo me enganché más con el Age of Mythology ya sé si ya no lo llegué me gustó un poquito más este hablaba de los griegos en particular este como un tipo Perseo este que era hijo si sabías que este Zeus tuvo como cuarenta mil hijos un hijo de la chinga un chingo de semillaces güey un chingo de hijos hasta con sus hijas tuvo hijos hijo de la chingada sí imagínate en esa época ya estaba el el incesto deja el incesto de que dicen que somos este hay conocido que es no solo con su sola pareja porque somos así ay como no hagamos no 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 eran orquías ahí divinas güey pinche de poligamia esa cabrona me late sí no y ni siquiera es o sea las pinches mañas que hacía Zeus para comenzar a las viejas para fumárselo era Zeus ahí me disfrazó de borrego ahí me disfrazó de toro ahí me meto como al conmigo chingada ay pinche este cabrón le buscaba el poco nomás para darle darle gusto al gusto dicen por ahí para no hacerse el autodelicioso deje de beber el fedelobo por favor de hecho a mí me lo dijo el plux no lo sé pero si lo dice el fedelobo es porque algo cierto te traen sus palabras pero bueno sí es un autodel y me gustó mucho 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 porque es complicado no es como mutuo de goxila esa referencia no entendí esa referencia de goxila carajo 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 ya sabe que soy como el tú que me encabrono este me gustó mucho de ahí este híjole títulos que dijera yo empecé chingones chingones exclusivos de pc creo que ya no hubo exclusivos no si llegué a jugar por ejemplo que me gustaron el más reciente copcaf copcaf yo lo jugué en pc las dos veces que lo jugué lo jugamos en pc me latió bastante anterior pues juegos como castle crashers que más que más que más he jugado en pc yo lo jugué pero en 360 yo lo jugué hasta pc solitario 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 el que haya tenido una pc con windows xp y windows 7 y no haya jugado solitario que no mames que no mames no sé si tuvo un windows anterior donde tenía el de pinball yo lo jugué creo que era windows y traía un juego de faul que era un pinball un pinball de la bolita si 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 yo jugué de terror me gustó mucho porque también salió en las demás consolas pero aquí me encantó más fue el de alone in the dark me gustó mucho este juego había otros títulos pero también salió en otras consolas me choca eso pero por ejemplo llegó a probar el 1 y el 2 me falta por otro título que se clavo mucho mi compa el alex se clavo mucho en esos juegos y hasta la fecha siempre que fuimos vamos a jugar ese título ya no mames de la época del calcio ya no mames ya superalo y los Battlefield a lo mejor me veo muy repetitivo en Battlefield pero son casi no sé que le gustó no yo casi no yo si yo tuviera el 5 yo tuviera el 1 pero no no ya aunque le fue perdiendo el encanto exactamente si ahorita prefiero otros títulos que esos prefiere Fortnite que no este no ni dentro hay un título no sé si te comenté que se llama Dauntless no sé si ya lo checaste no no está en la misma tina del Epic Store este está gratis o estaba gratis es este como caballeros está medio raro el juego pero que cazas este monstruos este o sea este monstruo es como la inteligencia artificial y vas en un equipo de 4 son cazadores tienen su nombre especial y esos güeyes van a a cazarlo pero tienes que hacer mejoras tus equipamientos tus armas para ir a a matarlo y obviamente estos animales van desde el rango 1 y van aumentando hasta que el rango 7 8 ya están un perro pero están si quieres dedicarle juegos o sea si te gustan este tipo de juegos pues está bien pero si no bríncatelo yo otro que jugué y ya me acuerdo ya tiene sus ayeres también más o menos por la época de Age of Empires los sims también fue un juego en el que perdió un buen un buen un buen de tiempo es la neta este en que entre que creabas tu casita te mandabas a tu personaje al trabajo que a la escuela que tal los sims si perdió un buen de tiempo nada más creer la pinche casita nada más hacer creer la casita ese y bueno yo la verdad siempre tuve ese como que ese no voy a decir desviación por esa esa desviación no es desviación doctor ya aceptelo aceptelo esa debilidad debilidad de estarme ligando todas las viejas que veían siempre da de pirujo si la neta si que no con todas las viejas fueran mayores o menores ahí me las ligaba bueno intentaba porque no las menores no se podían las menores no se podían no bueno si eras menor tú también si pero conforme podía yo a todas les tiraba el peor yo si aplicaba unas de que por ejemplo me metía ves que estaban en las casitas y puedes elegir las casitas con las que jugar si no quieres jugar con la personalizada pues si veías una que estaba así como de adolescente la hacías crecer o sea te metías a su casita la hacías crecer y ya lo que te iba a hacer y lo chido me acuerdo que en el 2 ya cuando estaban haciendo el delicioso ya se veía más con las ¿cómo se llaman? el barrido de la cámara se veían se veían en la cama como brincar y hasta jaleían cohetes y tal la madre estaba estaba cotorra inclusive este este juego lo llegué a disfrutar con una novia que tuve en aquella época ahí nos sentábamos los dos terminamos el delicioso y vamos a jugar sims o antes o para comenzar vamos a jugar los sims y ya le hago el delicio pero ya ves que en el sims hacen el delicioso ya también toca ya vámonos un último juego ya para irnos Green Pandango en PC yo lo juego empecé la neta estaba muy chido es un juego de por ahí del 98 yo me imagino pero la neta me gustó mucho uno que tomaran como la mexicano del día de muertos lo hicieron muy bien o sea todo esto del inframundo muy a lo azteca prehispánico y toda esa tradición de que el primero de noviembre y toda esa madre bien adecuado la neta si me gustó mucho como lo hicieron y la neta si me volvió muy muy fan de estos dos pues bueno vámonos ya porque ya nos están interrumpiendo usted da un último juego ya rápido pues creo que hubo varios como Hunter Strike que ya mencionamos también Need for Speed dediquí mucho tiempo a esa parte de la PC y la verdad es que hubo también dos juegos la verdad no sé si era el uno y el dos pero Rumble 6 que también creo que te lo conocí usted ¿cómo se llamaba? Sage no o cuál el Vegas no antes no antes del Vegas pues el uno dos y tres el dos y el tres creo que que tenías tus equipos ibas a liberar a rehenes rehenes había secuestraciones secuestrados y eso la secuestración no es que te iba a decir ya anda mal o sea es que pensé había estaciones había estaciones del metro no si exactamente donde tenían la secuestración a los muchachos ibas a entrabas en casas de ¿cómo se llamaban? de estos güeyes de los narcos entrabas en casa de los narcos a poner micrófonos y cámaras pues simplemente ibas a capturar gente había también este parabas gente que robaba bancos y ya les llegabas y vale pero obviamente como que la prioridad era salvar a los a los rehenes entonces esa era la parte chica y tenías creo que tres cuatro grupos y luego si te los iban matando ibas que tenías que cuidar también a tu equipo ajá entonces estos juegos me gustaron me claro mucho con esos juegos bastante bueno ya no me gustaría que volvieran a resurgir estaría bien y con los gráficos de ahorita estaría perfecto la verdad si si pues ya vamos yo soy Kefren este váyanse a Gamer Crónico del CMX ahí chequen está el doctor también participando este yo creo que para este momento ya también está el el podcast que les dijimos ¿cómo se va a llamar? la putiza del año la putiza del año este ahí chequen y está muy entretenido aparentemente sale pues si la verdad es que si está entretenido está muy debatible este pinche podcast escúchenlo la verdad es que vale la pena y también que lo vean y que hagan su comentario de que qué opinan ustedes a favor en contra y por qué y contra quién porque nada más no se vale decir nada pinche Kefren está mal o nada pinche loco no está bien pinche loco no o sea el por qué el por qué o ya y se comenten danse unas putas al día también no más sale pues pues vámonos y lo decimos en particular por el pinche plug sí porque ya sabemos qué se puede prender leches sí prender leches aprendí una nueva palabra güey prender leches así dicen los españoles no lo sé la primera vez que escucho esa denominación te voy a llevar con chinguito para que te lleve España de viaje porque yo no yo no tengo varo para llevarte sale pues ya me despido yo soy Drakwin y estuvo conmigo Kefren ya nos vemos a la próxima larguémonos de aquí ay no si no me das para eso me invitas de güey güey para eso ventaneando esta madre ya güey es que la neta si me callaste gordo vamos ya güey ya güey ya güey quítale güey tú me estás grabando otra vez no hijo de güey ya la cagas güey no hijo de güey Gracias.